La sifosis es una curvatura normal de la columna en la parte dorsal. Fisiológicamente está presente esta curvatura como parte de la estructura propia de la columna vertebral, pero eso es en cuanto a sifosis fisiológica. Existe una sifosis que es patológica, la cual es pues una curvatura anormal comúnmente llamada como jordoba o jiva. Se produce por varios factores. La sifosis patológica, si lo dividimos en tres grupos etarios, en los niños puede deberse a una malformación congénita, en los adultos debido a unas malas posturas, ya sea en el uso del celular, al conducir, al estar frente al ordenador, o en adultos, en el caso de las mujeres, por ejemplo en el caso de adultos mayores, debido a una pérdida de la densidad ósea, la que llamamos comúnmente como la osteoporosis. ¡Gracias!